muy buenas a todos chavales que tal estáis bienvenidos al canal soy jean bienvenidos a cosmic star heroine un rpg bastante clásico te puede recordar mucho a títulos como a grandes títulos del rpg como son final fantasy 6 crono tráiler incluso un juego futurista con escenarios así muy espaciales cyberpunk que ambientación oscura digamos y que realmente yo creo que merece bastante la pena así que bueno os traigo los primeros minutos para que podáis verlo y disfrutar un poco de comentaros que este título lo tenéis en steam esta es la versión de steam lo tenéis en playstation 4 y va a salir bastante pronto creo que aún no está pero saldrá también tanto para switch como para playstation vita así que bueno jugar este título realmente en sistemas portátiles no a lo mejor en la pantalla en el modo portátil no de switch incluso en una playstation vita tiene que ser toda una una gozada pero bueno ya está nuevo juego y vamos a ver qué tal vale modos de dificultad turista gente heroína super espía vamos a jugar en normal no en agente de hecho ahí os dice los cambios que tiene como podéis ver la descripción nosotros vamos a probar en en agente creo que no hace falta que os diga que que el juego está en inglés vale está en inglés desgraciadamente pero bueno si para vosotros eso no es un problema seguro que vais a poder disfrutar sin ningún tipo de duda la música increíble creo que no lo dicho al principio pero este título tiene una banda sonora muy muy buena estuve escuchando algunos temas por youtube y telita telita de buena que es bueno nuestra protagonista con escenillas así animadas i'm here estoy aquí bueno voy a dejar esto para que quien quiera leer lo que lo lea no voy a estar traduciéndolo todo aunque tampoco según tengo entendido el título tiene diálogos pero tampoco es el típico título que tiene cientos y cientos de diálogos he escuchado por ahí vale escuchado por ahí que puede que puede que lancen una especie de actualización o algo así con español vale no sé eso hasta qué punto será verdad vale perfecto pues ya está tomamos el control de nuestra heroína como podéis ver en lo que os estaba comentando al principio no se siente muy muy jrpg de la época de super nintendo por supuesto que es chulo ahí tenemos como curiosidad no es el grafiti seboid games son los desarrolladores de del juego así que bueno vamos a avanzar vale tutorial básico diferentes estilos vale esto como siempre lo mejor es probar nosotros aquí a luchar contra el primero y aquí tenemos ya el menú de hecho vale daño psíquico láser peace damage vale esto es elemental como podéis ver combate aleatorios bueno aleatorios por turnos en este caso y como podéis ver ahí podemos ver los turnos algo parecido no a lo que pasaba en el sistema de combate de final fantasy 10 por ejemplo que podríamos ver en tiempo real el turno que le tocaba a cada uno de los personajes tanto los personajes o en este caso los enemigos también para curarnos y programas que esto bueno podemos defendernos y curarnos un poquito nosotros mismos ahí lo pone un poquito de de vida bueno vamos a tener normal toma ouch vale vamos a probar el láser desintegrado victoria a todos los enemigos derrotados hemos ganado dos de experiencia y un cr muy molón y la música lo que si eres un flipado de este estilo retro para para un rpg que yo pienso sinceramente que esto a un rpg le le sienta de escándalo hablo de los títulos estos que salen en steam que salen yo que sé 200 millones de juegos parecido y de esos 200 millones a lo mejor de hecho que se 5 tienen mucha mucha calidad véase éste más guosa se está llevando unas críticas impresionantes vale recargar habilidades programas e itens vale lo que hemos visto antes de hecho vale bueno abrir ítems venga joder no voy a salir mega tanto rollo para esto fijaos pum ya está abierto share breaker vale y es vámonos que chulo tiene el diseño artístico es muy guapo y un combate aquí vale en mitad de nuestra subida con nuestro garfio como luchar venga esto vamos a utilizar un ítem vale esto es lo que hemos cogido lo que hemos pillado del cofre y bueno inflige vulnerabilidad a los enemigos vale no vamos a utilizar nada más y normal esto nos recarga las habilidades fijaos que tenemos un número limitado de de usos de las habilidades ahí en el recuadro de nuestra protagonista podéis ver esas dos casillas que son bueno color agua marina vale que tenemos por la las tenemos enteras estamos ahora tenemos una vamos a recargar perfecto bien maravilloso bueno hemos subido de nivel pero ahí nos dice que no hemos aprendido ninguna habilidad no ni una habilidad nivel 7 nivel 7 mis cojones nivel 3 más más 49 7 1 1 perfecto bueno unos puntitos para nuestras estadísticas y aquí estamos hay alisa bueno llega una colega como la la secuencia muy al estilo mega drive vale chulísimo tío hostia se los ha cargado vale de un movimiento no se que ha hecho ahí con unos lasers en las manos pero se los ha fundido vale pues K se ha unido a nuestro equipo perfecto me ha quedado un momentito un segundo gente solo quiero que disfrutéis un segundo de de la música vale que buenísima tío es muy buena ya está eh tuve la 3 desperation mmm desperation mode amazing increíble vale perfecto pues ya está aquí parece ser que ya se acaba el tutorial venga vale que no podemos hacer nada aquí algo dame algo no no está todo bien oh soldados vale bueno vamos a utilizar eh pues yo que sé el láser bien ha sobrevivido bueno a ver pistola gel blaster esto nos cura focus mmm y que más eh barrera protectora ítems que es el que tenemos y programa absorption vale nos reduce el el daño ¿no? que que recibimos o yo que sé venga normal como como mola tú muérete ¿puedes curarla? como mola tío el tema de las animaciones están súper curradas adiós adiós bien no hemos ganado ningún nivel pero bueno tampoco pasa nada vale no hay nada 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 continuamos subiendo ey 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 un perro guardián vamos a ver si lo podemos pillar por la espalda o algo yo que sé bueno un cofre antes de nada poison mist vale niebla venenosa bueno lo podemos utilizar contra algún enemigo contra este no por aquí no puedo pasar ah me quiero esconder bueno lo hemos pillado igualmente allí hay dos arriba fijaos vale no focus no pistola lo hemos podido vencer en únicamente en en un turno ahí estamos uno para cada eh miren fijaos tienen 50 de vida y este por ejemplo weak es débil al agua vale no tiene que venga boom voy a ver si puedo vencer a uno si está más muerto ya wow prepárate para este golpe te va a doler un momento no puedo ah no tengo no me quedan vale no pasa nada suficiente es el remate a dormir subimos de nivel si señor inspire vale un buffo maravilloso y este nada can no ha aprendido nada aquí un cofre bien escondido 40 créditos maravilloso vamos a ir por aquí bueno 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 los rehenes los rehenes me voy a salir de aquí no hay tiempo pero por supuesto no será tan fácil aquí están los terroristas groff hey boss pues si quedas detenido pero antes de detenerlo vamos a tener que luchar contra él este no es débil bueno este tiene 180 vale vamos a matarla a este a golpes normales rufián vale 40 la madre que lo parió pues tiene vida toma style up maldito sea vale como estamos topados le vamos a dar a este toma uno menos me voy a recargar violada máxima perfecto bueno si os parece vamos a meterle con un pierce vale o bueno podemos también boostearnos un poco aunque ya ya le queda poco ¿no? si le queda poco creo que no hace ni falta ahí estamos ouch que te mueras calvorotas vale parece que esto no se ha acabado gente lo vuelvo a decir las animaciones son cojonudas y ahora el tipo se monta en un mega meca de esto y hay que volver a luchar bueno es débil al agua así que vamos a meterle 44 bien venga nos bufamos ostias me acabas de dopar gracias ah pero no me queda no puedo utilizarlo pero eso sí ¿cuánta vida tiene? oh este sí que tiene micromech cuidado con el con el láser ¿vale? con el rayo láser bueno vamos a pegarle un pistoletazo plam no le quita mucho joder 17 que me ha zampado el loco estamos yo me curo by the face wow de nuevo el láser focus hemos hecho bien así me ha quitado 20 esto te va a doler eso te va a doler es lo que estaba esperando digo tengo que recargar como sea yo creo que aguantamos ¿no? que le ganan 36 vale que poco le queda 16 di a dios perfecto doble jefe gente doble jefe subimos de nivel hemos aprendido vigilance defensa 50% recarga habilidades y gana algo de estilo bien te dije que estabas detenido aquí llega mi mi vehículo creo vale se va se va toda la mierda gente wow vale hay que encontrar la bomba como sea como sea porque no solo el edificio se va a ver afectado sino también toda la ciudad ¿vale? toda toda la ciudad así que bueno esto aquí no puede hacer nada ¿no? no bueno pues vamos a buscar la bomba como mola tío el juego es una pasada ¿eh? por aquí ¡hey! te encontré no 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 creo que tenga mucha idea en desactivar bombas pero bueno es una heroína ¿no? tiene que saberlo hacer automáticamente seguro vale y aquí comienza Cosmic Star Heroin se ha quedado guay ¿eh? creo que chula la ciudad tío todo ahí cyberpunk ultra guapo muy 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 conseguido muy lograda la verdad genial bueno pues gente lo vamos a dejar aquí ¿vale? yo creo que es un buen momento después de haber pasado toda la zona inicial del juego yo creo que es más que suficiente para que os hayáis hecho una idea ¿no? de cómo es este este título juego que desde aquí os recomiendo yo le voy a dar caña sinceramente así que bueno lo he dicho lo que os he dicho al principio si os gusta más si os gusta más jugarlo en versión portátil y tal pues bueno que sepáis que pronto va a salir tanto para Switch como para Playstation Vita gente muchísimas gracias espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente un abrazo chau